Música Millones de años de evolución han creado este lugar mágico en el universo. Música Una fábrica permanente de nutrientes, energía y materiales que sostienen toda la biodiversidad y las formas de vida que conocemos. Música La fuente de sabiduría, secretos más grandes por descubrir y aprender. Música Montañas, ríos, valles, árboles, frutos, flores y miles de especies reunidas en un lenguaje llamado Santander. Música Un sinfín de respuestas y soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza, que están más cerca. Y a través de nuestro programa institucional Oncas TV, te invitamos a conocer. Música Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Oncas TV. Acompáñenos en este recorrido por la biodiversidad de Santander. Música Nuestro director, el ingeniero Led Zebida Costa Sánchez, hizo presencia en la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, donde participó con la ponencia Valorización Energética de Residuos, el reto de las CARS en las regionales para el desarrollo sostenible del país. En el marco del Seminario Internacional de Recursos Naturales y Educación Ambiental, frente a la crisis climática y la seguridad nacional que se celebró durante estos últimos días. Música Los seminarios y los diferentes encuentros que se hacen de la academia, en donde está el Estado, la empresa privada, la empresa pública, y obviamente las universidades como tal, se vuelven fundamentales para el desarrollo de una región. Hoy acá desde la Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, nos complace poder estar presentando esta conferencia que tiene por objeto dar a conocer la posibilidad que tenemos los seres humanos de hacer valorización energética de residuos, lo cual se vuelve en algo esencial, precisamente en la producción que hacemos de residuos todos los días, todos los seres humanos, para encontrar la forma de darle valor a cada uno de estos residuos y de esta forma evitar que más residuos lleguen a los rellenos sanitarios sin ningún tipo de tratamiento. Definitivamente la unión hace la fuerza, el hecho de que esté envuelta la academia, con las empresas, con el ejército, hace que todo sea y funcione mejor. Este evento ha sido organizado por cinco instituciones de diferentes puntos, desde la Universidad Pontificia, el Ejército, la CMB, la CAS y Biocuenca, junto con la red de universidades católicas, quien nos apoya en este evento. Entonces en realidad ha sido de gran importancia porque aporta a cada uno su granito, como lo ve la educación, como lo ve el ejército, como lo ve la empresa, como lo ven las diferentes instituciones. Entonces en cuanto a recursos naturales, como lo climático, cierto, y todo lo que tiene que ver con protección nacional, nos hemos unido en este mismo encuentro para no ser, digamos, gastar esfuerzos, sino unirnos para que sea solo un esfuerzo y un gran evento. Estamos más cerca y mejor conectados ambientalmente. Más cerca, más cerca, mejor conectados. Con una intervención magistral, la niña ambientalista santandereana Sara Díaz León dio un mensaje a todos los asistentes al Congreso Internacional en la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Su mensaje fue contundente. En la actual coyuntura ambiental, los niños son los principales agentes de cambio y están alzando la voz. Es porque la situación con la crisis climática cada vez es más preocupante. Hago un llamado de atención y les reclamo a todos los adultos sobre el planeta que nos van a entregar a las futuras generaciones. Mi tristeza es porque, a pesar de que existen estos espacios, como el seminario de hoy, las acciones no son suficientes. Por esto, hago un llamado inmediato, tanto a los gobernantes, a la sociedad civil, la academia, a la empresa privada, como al ciudadano de a pie. Todos y cada uno de nosotros tenemos que aportar a la preservación del medio ambiente. El tiempo de las soluciones pequeñas ha terminado. Necesitamos acciones que de verdad impacten. Hoy hablo en nombre de los niños, porque somos los que más tenemos nuestro futuro amenazado. Porque nací en un momento donde se experimentan y donde según UNICEF, hasta 4,5 veces más olas de calor, 2,5 veces peores cosechas y 2 veces más sequía. Y de hecho, muchos niños y niñas en todo el mundo dedican 200 millones de horas al día a buscar agua que ni siquiera es potable. Pero tengan muy presente esto. Nosotros los niños somos los principales agentes de cambio. Y si estamos alzando la voz, es porque la situación con la crisis climática cada vez es más preocupante. Y termino con esto. Al día se realizan cientos de reuniones en todo el mundo en torno a la crisis climática. Pero esas reuniones no se ven reflejadas en acciones. Por eso me invade una tristeza por la falta de seriedad y de acciones realmente contundentes. Que son las que cada vez más amenazan a mi futuro. Ahora les pido, con la mano en mi pequeño corazón verde, que no salgamos de este seminario siendo las mismas personas. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más ONCAS TV. En la Corporación Autónoma Regional Santander estamos desarrollando estrategias permanentemente que lleven a la preservación y a la conservación. de nuestra fauna silvestre. Desarrollamos sensibilización y educación a nuestras comunidades a través de un equipo de profesionales idóneos. Que junto con sus capacidades técnicas recuperan aquellas especies que muchas veces llegan maltratadas a nuestra corporación. Esto antes de volver a su hábitat natural. Y de esta forma en la CAS estamos más cerca de nuestra fauna silvestre y mejor conectados ambientalmente. BIOESPO 2023 será la primera feria binacional que se desarrollará en el Gran Santander. Organizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la CAS, la CDMD, Corponor y las gobernaciones de Santander y Norte de Santander como aliados estratégicos. El evento se llevará a cabo del 28 al 30 de septiembre en la ciudad de Cúcuta, en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero y del 5 al 7 de octubre en Senfer, en la ciudad de Bucaramanga. En su décima versión, BIOESPO busca visibilizar a nivel nacional e internacional los procesos productivos, competitivos y sostenibles que se desarrollan desde los territorios. Por eso quiero invitarlos a la feria ambiental más importante de Latinoamérica, en donde contaremos con una variada agenda, en donde habrá nuestra comercial sostenible, rueda de negocios, agenda académica y una participación muy importante para todos los niños con el frailejón Ernesto Pérez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contribuyendo al Plan de Acción Más Cerca Mejor Conectados Ambientalmente, la CAS implementa un proyecto de huertas caseras orgánicas, considerando el enfoque economía circular orientadas a familias vulnerables de 25 municipios de nuestra jurisdicción. Con esta implementación se busca mejorar la calidad de vida de la población, tanto social como medioambiental, ya que se busca aumentar el consumo de verduras para una nutrición y alimentación balanceada, incentivando el uso de prácticas responsables con el ambiente. La Corporación Autónoma Regional de Santander, en cabeza de nuestro director, el ingeniero Alex Sevilla Costa Sánchez, y con la participación de la organización EcoAzul, inicia todo un proceso de socialización de este gran proyecto, implementación de huertas caseras orgánicas con enfoque economía circular. En 25 municipios de la jurisdicción, precisamente la participación de juntas de acción comunal, líderes comunitarios, integrantes de CIDEA, así como también hombres y mujeres cabezas de familia y representantes de la comunidad. Se promoverá el conocimiento, por lo tanto, la educación ambiental juega un papel fundamental para la conservación de nuestro suelo, el uso de químicos y por otro lado, lleven a que estas 500 familias mejoren su seguridad alimentaria, su economía y por lo tanto contribuyan a la sostenibilidad del territorio. Como también contribuir a las medidas de adaptación al cambio climático. Las abejas son vitales para el equilibrio ecológico y la sostenibilidad, ya que son ellas quienes visitan las flores en busca de néctar y polen y al hacerlo transfieren el polen de una flor a otra, facilitando así la reproducción de plantas que conforman la base de la cadena alimentaria. Desde la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS y la Fundación GAIA, venimos realizando diversos procesos de fortalecimiento de capacidades con apicultores de la provincia de García Rovira, toda vez que la producción apícola en esta zona es fundamental para la conservación y preservación del ecosistema páramo. De la Corporación Autónoma de Santander y la Fundación GAIA, hemos desarrollado una serie de procesos de fortalecimiento de capacidades con apicultores de la provincia de García Rovira. Entonces, la finalidad es precisamente ampliar esos conocimientos o reforzar esos conocimientos que ellos como apicultores de mucho tiempo atrás tienen. Todo está enfocado en torno a la conservación. También es como una posibilidad que tienen los habitantes del territorio y más esas personas que están en la alta montaña de rediseñarse en el tema del lenguaje agropecuario. Sí, es ver la apicultura como una posibilidad para reconvertirnos, para darle una oportunidad al páramo, para que el páramo siga, las personas puedan seguir en el páramo, pero con acciones de conservación. No, es una charla que yo sinceramente no había oído una charla de esas y es que aprendo bastante. Esto es muy bueno porque eso día por día va uno aprendiendo y le va enseñando uno de pronto a otras personas para que sigan el proceso. Logramos nosotros en la práctica con los instructores a aprender a organizar cómo es realmente una colmena, cómo se debe organizar una colmena, cómo le debemos abrir espacio, cómo le debemos... Hay veces que encontramos colmenas bloqueadas, llenísimas de polen, llenísimas de néctar y cría no tenían. Entonces nos decían, bueno, mire los errores que estamos cometiendo. Entonces, gracias a Dios los instructores nos organizaron, nos explicaron cómo debíamos organizar y eso nos hemos dedicado. Para ir a organizar en estos días todas nuestras colmenas. Lo que estamos haciendo aquí con los apicultores de la zona, los apicultores que están como en la alta montaña es haciendo un proceso de cría de reinas. Que es la posibilidad que tiene el apicultor de seleccionar la mejor genética para que encontremos algunos caracteres de docilidad, de producción y sanidad. Sí, es una forma también de renovar las reinas que hay en el apiario para que siempre estén poblaciones bien fortalecidas. Porque nosotros cambiando de pronto reinas y organizando, tenemos más capacidad, más abejas, más colmenas y nos da mejor producción. Y que nos sigan asesorando en esos proyectos así. Porque aquí tenemos, no hemos sino poquitos, hay mucha gente que quiere. Le agradezco a la corporación y a la Fundación Gaya el interés que tienen en ayudar a conservar las abejas que nosotros contenemos en estos páramos. Porque realmente nosotros tenemos unos páramos increíblemente hermosos. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más ONCAS TV. Velar por la seguridad de la fauna silvestre es el compromiso de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. Y fundamentalmente, con la seguridad de quienes manipulan estas especies. Realizamos capacitaciones en la manipulación de animales silvestres a la Policía Nacional. En el manejo de boas constrictor, reconocimiento de corales falsas, verdaderas y manipulación de cualquier tipo de serpiente con todos los protocolos de seguridad. El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar, el compromiso es de todo y lo vamos a lograr. Con el futuro de los niños no podemos jugar, vamos a dejarle aire, que puedan respirar. Caz Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Contaban, la guerra, vamos a dejarle aire, que puedan respirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En nuestros cinco páramos brota la esperanza, la sabia de la vida que recorre todo el departamento y se irriga por el país. Su paso es sobrecogedor, cadencioso y sorprendente. Sirve y mantiene a grandes e invaluables tesoros de fauna y flora. Gracias a su magia, la biodiversidad germina y florece en todos los tamaños y colores. Cuenta con poderosos aliados y guardianes, como el cóndor, el oso y el jaguar, que protegen sus caminos y prolongan sus bondades. Es la vida que fluye, que debe ser preservada para el bien de todos. En Santander, el agua es nuestro mayor tesoro. Nos acerca, nos conecta con la vida. ¿Sabías que las zarigüeyas son verdaderas guardianes del equilibrio ambiental? Estos curiosos marsupiales son mucho más que simpáticos rostros con colas prensiles. Son piezas claves en el delicado rompecabezas de nuestro ecosistema. Las zarigüeyas son excelentes controladores de plagas. Su dieta variada incluye insectos, caracoles y otros invertebrados, ayudando a mantener a raya las poblaciones que pueden dañar cultivos y jardines, manteniendo un equilibrio necesario para el bienestar de nuestro entorno. Desde la Corporación Autónoma Regional de Santander y en nombre de nuestro director, el ingeniero Alexevía Costa Sánchez, tenemos un mensaje muy importante para todas las comunidades. Hoy nos vamos a referir a las zarigüeyas. Didelfis marsupialis es el nombre científico de ellas. Las zarigüeyas son unas especies muy valiosas que se encuentran en nuestro medio, circulan por la parte rural y por las partes urbanas. Ellas son controladoras de serpientes y consumen muy bien el caracol africano. Entonces, este control ecológico que ellas hacen es valiosísimo para que entendamos por qué la importancia de las zarigüeyas. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, invita a todos los conductores de vehículos y motocicletas para que al momento de transitar por las vías primarias, secundarias y terciarias de nuestras localidades, evitemos causar atropellamiento y afectación a la especie en nombre común fara, zarigüeya o chucha, toda vez que ella cumple una función vital en nuestros ecosistemas. Invito a las personas a que tengamos una mayor comprensión cuando un animalito procede en pro de suquistir buscando la comida. Desde el año 2019 se encuentra en funcionamiento el vivero de la Corporación en el municipio de Málaga. Allí podemos encontrar especies como sauce, cedro, aro, hoyatago y guayacán de manizales, entre otros. Todas estas especies permiten la conservación del recurso hídrico y son entregadas a entidades públicas, privadas y a la comunidad en general que las soliciten. El vivero se encuentra bajo el cuidado y coordinación de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas y la Universidad Industrial de Santander-UIS. Siempre habíamos solicitado y manifestado la necesidad de tener un vivero provincial que pudiéramos repoblar o revegetalizar especies propias de nuestra provincia. Especies como el aro o el yátago, especies como el sauco, especies como el aliso y muchas otras que si las llevamos con el apoyo de la comunidad a plantarlas allí donde afloran nuestras aguas muy seguramente vamos a enriquecer nuestro recurso hídrico. La función mía es dar apoyo en las diferentes actividades del vivero como es estar produciendo material forestal para diferentes zonas de la provincia de García Rodríguez. Actualmente el vivero cuenta con un servicio de riego por aspersores. Tenemos el funcionamiento, de pronto se observa cómo está funcionando el material para preparar el sustrato. Tengo arena, tengo ya tierra ya adecuada, procesada para hacer la mezcla que se requiere para hacer el embolsado de las diferentes plantas que se van a sembrar. Podemos ver que todos los diferentes lugares que pertenecen al vivero están en su actividad productiva. Tenemos algunas especies como el aro o yátago o madre de agua nacedero que está ya listo para hacer siembra. En este lado también tenemos ya aro sembrado. Tenemos otras especies como es el sauco o el sauce, igualmente el cedro, el guayacán de manizales. Todas esas especies que nos facilitan para la conservación del recurso hídrico en la provincia de García Rovira y que se le entregan a entidades públicas, privadas y a la comunidad en general que las solicita. Más cerca, más cerca, mejor conectados. Desde la CAS nos invitamos a hacer ese cambio que el planeta requiere con urgencia. Recuerden que a través de nuestras redes sociales estamos más cerca y mejor conectados ambientalmente. ¡Escríbanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!